Paseando en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue así a ti, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el bar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el bar de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el bar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el bar de las mariposas contigo La 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 La, 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 la... La, 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 la... Vamos, te invito a bailar Muñequita, te miras preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando Este vals del amor Quince años son muchos y es una sentencia Más cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonreír Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Tus quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, por ti están tocando Este vals del amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!